Bueno chavales, bienvenidos a otro vídeo de Canal Rectil, otra cueva que hemos entrado y mirad como me he puesto y no he podido entrar hasta arriba del todo, porque está llena de arena así que otro día vendré con el equipo preparado y entraré, ¿vale? Venga chavales, gracias Bueno, pues vamos a... allí enfrente tenéis, como podéis ver, un montón de cotorros argentinas Esa especie invasora, pero... pero bueno, no molesta a nadie Vamos a dar una vuelta, a ver que nos encontramos, a ver si podemos hacer otra expedición, otra cueva que nos vayamos encontrando Como podéis ver está todo muy abrupto, que por ahí hay grafitis Traemos el gancho de serpientes Por si acaso nos encontramos con alguna serpiente de escalera u otra Podéis grabar un poquito ya que estamos en un sitio ideal para... para encontrarnosla Se me ve que se mueve mucho la imagen claro, voy andando según voy grabando es normal Pues esto... vamos a ver que nos encontramos, chicos No hay mucha gente por aquí, prácticamente estamos solos En el camino este Mirad una perspectiva por ahí atrás Hemos venido A ver que tipo de fauna nos encontramos por aquí Así que aquí estamos preparando otro vídeo para el canal No solo de reptiles, ahora habrá vídeos también de sitios que visitemos, ¿vale? Hay una casa abandonada Otro día intentaremos entrar A la casa Aunque parece que hay como un coche por ahí Seguro que haya alguien viéndola Esa casa tenebrosa Algún día Estaremos por ahí dentro Para ustedes ¿Vale? Les vamos contando ahora Bueno chicos, pues hemos llegado aquí Y hay dos agujeros ¿Vale? Esperemos que no sea como las películas Que por uno vives y por otro mueres Vamos a ver cuánta profundidad tiene Y por dónde salimos Voy primero Cuidado por ahí Un montón de telarañas Ten cuidado con la cabeza Parece infinito el túnel Bueno, pues ya tenemos la salida ahí cerca Por decir algo Ay, la espalda ¿Vas por detrás? Sí Ay, estoy reventado Esta idea es loca Necesito descansar El puto tubo este túnel Súper pequeño Tendrá como unos 100 metros de largo por lo menos Y mucho tiene un metro de alto Aquí hay unos pájaros muertos o algo Ya estamos fuera Ya estamos fuera Este es el recorrido Hasta allí ¿Qué hemos hecho? Vamos a seguir la senda Bueno, pues nos dirigimos a ver estas dos cuevas Que parece que hay por aquí A ver que nos encontramos Parece una central hidroeléctrica o algo de eso Un poco abandonado todo esto A ver si también se puede hacer algún recorrido por dentro Como en las otras No sabemos hasta que no nos acerquemos Lo que nos vamos a encontrar Después de andar unos 5 kilómetros Hemos encontrado estas cuevas por aquí Ahí hay otra arriba Pero esa va a ser más difícil acceder Sin el equipo adecuado De escalada Así que ahora intentaremos entrar ahí dentro A ver que vemos Ahora vemos en el siguiente case Estamos dentro Chavales No sé si acaba aquí ¿Acaba ahí? No Ahí se acaba Aquí no Aquí sigue un poco más A ver la punta Hostia, es que frío está aquí Sí A ver la punta Por aquí Por aquí se ve que hay Que sigue Pero se ha derrumbado Por el otro lado creo que hay Ahí sí que tampoco está hecha Mira chavales En la cueva Qué frío está aquí dentro ¿No? Sí No sé si habrá murciélagos Chavales Sí parece que hay como un tipo de mineral Aquí en la roca Parece que ya acaba Así que nada Vamos a la otra Que hemos visto allí Está grande Tío Es que huele como a Si alguien hubiera hecho una fogata Una huera Saliendo De Mordor Saliendo de Mordor Chavales Ese es el recorrido Que hemos hecho Toma Coge mi linterna Pues esa es la que hemos entrado Vamos a ver si hay otra Pues vamos a entrar a la otra De las cuevas Que hemos visto Esta tiene como pasadizos A ver apúntame ahí a la izquierda Parece que se comunica por allá Y por aquí arriba también La verdad que está muy guapo Escavado en la piedra Ahí hay una salida Aquí hay una salida Y por ahí ¿Sigue o está cerrado? Sí, sí, sí Hay un corazón ahí tallo en piedra ¿Ah, sí? Mira Qué bonito Espera, no corran mucho que no veo Vale Esta es un poco más alta Pero ten cuidado que te escalabras Un recorrido Hay otra salida Pero no cabemos ¿Por? Es muy pequeña No, la verdad Vamos a tener que ir de rodillas Sal por aquí Por donde hemos visto La otra salida Esto es como un laberinto Laberinto del faunio ¿Te has dado? Sí, sí Te he dicho que agaches Esta hueva también parece mejor que la otra Por lo menos es el triple, el grande Y si tiras para allá y para la izquierda Esa que hemos visto Por allí es la que hemos visto Esa puerta A ver Vente detrás Que por aquí arriba es muy angosto Y no sé si eso continúa O acaba allí No lo sé Parece que continúa Pero aquí también Vente por aquí Esto es como una Una habitación Con una ventana Es una especie de laberinto La cueva esta Aquí repara mucho Aquí no voy a poder entrar Porque con la mano Con el móvil Y con todo No puedo Creo que vení mejor preparado Con esta no puedo Al menos con las chanclas Así que nada Chavales Saliendo de la cueva número 2 De hoy Esta maravilla Arquitectónica Construida por el hombre En la guerra civil española En la guerra civil española En la guerra civil española Acobies Con la guerra civil española En la guerra civil española Se da un hombre